Listo, a ver, comenzamos, comenzamos, comenzamos. Nuestro tema ya saben que es bien, 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 ya ha servido por, más no complicado, pero sí trabajó. Ya hicimos el ASPA doble. Ahora vamos a hacer otro tipo de ASPA. El ASPA doble especial. ¿Pero, pero se está o? ¿Y si es especial? No, no. Es especial, ¿sabes por qué? Porque ya tiene otra estructura de grabar. ¿Ya? Otra estructura de grabar. ¿Cómo, profes? ¿Cómo tiene otra estructura? Mira, ya no va a estar por X ni por Y, ya por si acaso. Solamente va a estar una sola variable, o bien X o bien Y. ¿Y cómo te lo van a poner? ¿Cómo te van a poner ahí eso? Ya, vamos a ver, ya vamos a buscar un modelo, a ver, acá está. Así te vamos a poner. Por ejemplo, ya digamos en función de X. Si tú ves este modelo, vas a hacer ASPA doble especial. Cuando veas este modelo. Así más o menos. Si tú ves eso, eso es para aplicar el ASPA doble especial. Profe, ¿cómo se aplica ese ASPA doble especial? ¿Cómo se aplica? Ya, vamos a aplicar resolviendo un ejercicio. Resolviendo un ejercicio, vamos a aplicar ese ASPA doble especial. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿cómo es parecido a qué coge? A ver, vamos a aplicar un problema que sea parecido a tu ASPA doble especial. Y si bien no me equivoco, es el 4. O no, claro, el 4. Bueno, hay que ver el 5. ¿Ya? Voy a buscar un modelo también. Voy a cambiar datos. A ver, vamos a cambiar datos. Para que sea parecido a tu 5. A ver, a ver, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Tenemos que ir de menos a más. Pues tampoco no te puedo complicar demasiado con eso. A ver, a ver, ¿qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? Justamos. Uy, está la gel muy complicadora. Y ahora sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Justamos. Uy, esto va a ir muy complicado para ti. No te quiero complicar. Primero. Primero que nada, no te quiero complicar. Vamos a buscar, ¿qué problemita? Ya esto creo que es. Y parece complicado, ¿no? No te quiero complicar. Ya, no te quiero complicar, chicos. Yo voy a hacer... Ya está resuelto. No te quiero complicar. Ya está resuelto por si acaso no. El 4 ya está resuelto, ¿no? En tu libro de clase, el 4 ya está resuelto. Y todo es positivo, igual que el 5. Ya, el 4 lo voy a hacer yo. Ya está resuelto por si acaso. Ya está resuelto el 4 en tu libro. Pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer igualito. Ya, pero te voy a explicar cómo se hace. Una cosa es que se resuelto, pero la cosa es saber cómo se resuelto. Te voy a explicar. A ver, ¿cómo se hace esto? A ver, te dicen así, el número 4 de cubrir igualito. Está así. X a la cuarta, más 3X al 4. ¿Por qué haces que no creo otro? No creo otro, ¿sabes por qué? Porque no te quiero complicar. Ya, no te quiero complicar. Vamos a ir haciendo el modelo más simple, el modelo más complicado. Primero vamos de menos a más. No vamos a confesar con una otra. Ya, pero a ver, vamos a la acción. Verán eso y te piden factorizar. Ahora, ¿cómo se aplica el aspa doble especial? Listo, mira. Se hace así, ¿no? En este aspa doble especial tienen que estar todos los componentes. Exponente 4, 3, 2, acá está el 1 y acá está el 0, ¿no? El 6 acompaña el 0. Ya. ¿Qué profe? A ver, mira, lo que voy a hacer es agarrar las esquinas. Se agarra las esquinas, profe, o sea, X con X. Pero como sea, es agarrar a la cuarta, acá X al cuadrado y X al cuadrado, porque 2 más 2 me da 4. Ya está ahí. La esquina con la esquina. Yo no hago así por partes, no, ya no, ya, acá ya fue ya, eso es otro formato. Profe, agarra por la esquina así, agarra acá. Acá, para que salga 6, puede ser 3 por 2, 2 por 3, X por 1, 1 por 6. Como uno de todos de, profe, usted me dijo que me conviene agarrar a los más cercanos, profe. Sí, te conviene agarrar a los más cercanos, ¿no? Profe, si no me sale con los dos, puedo agarrar a esto, claro. Primero tienes que ir probando unos productos, ya. Digamos que salga con 3 por 2, ya. Vamos a usar con 3 por 2. Vamos a probar con esto. A ver, 3 por 2, 6. Para que le salga positivo, más, por 2. Hasta ahí, no hay ningún problema. Para ahora, mira, 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 mira. Acá dice X al cuadrado y acá dice X al cuadrado. Me doy cuenta que en todo, en el medio, está X al cuadrado. O sea, o sea, o sea, tú vas a encontrar a este valor. Vas a tener que encontrar a este valor. Profe, pero con 3 con 2, 3 más 2, tú sabes 7. No, no, no. Todavía no hagas nada de eso. No, no te hagas esto. Ahorita tu cerebro está 3 por 2, 6. Ahí dice, acá abajo, ya. No queda la forma que me tiene que dar la suma de 10. No, a veces es otra cosa, pero vuelvo a repetir. Otra cosa. Entonces, ¿qué hago, Profe? ¿Qué vas a hacer? Acá se aplica la táctica, ¿no? Se tiene, se debe tener y falta. Se tiene, se tiene, se debe tener y falta. ¿Cuánto tienes? Voy a colocar acá. Se tiene. ¿Cuánto tienes hasta ahora? Se tiene. ¿Cuánto tienes hasta ahora? A ver. 3 más 2. 3x cuadrado más 2x al cuadrado. Si tú sumas ellos dos, ¿no? Acá con un estiquito. Si tú sumas este 2 aplicado a explicar, tú vas a tener ¿cuánto? 3 más 2. Tú tienes ahorita 5x al cuadrado. ¿Ah? Tú tienes 5x al cuadrado. Eso es lo que tienes. Ahora acá viene, luego viene, se debe tener. ¿Cuánto debes de tener? ¿Cuánto debes de tener? Profe, mi resultado, pues. ¿Cuánto es tu resultado? Mi resultado es 7x al cuadrado. Eso yo busco. ¿Ya? Si tú tienes 5 y tú debes tener 7, ¿cuánto te faltaría? ¿Cuánto te falta? Y tú vas a trabajar recién con lo que te falta. O sea, con la F de falta. ¿Cuánto te falta? A ver, si yo tengo 5 y debo tener 7, a 5, ¿qué le haces para obtener 7? ¿Le tengo que sumar 2 o no? ¿Está bien? A 5, para obtener 7, le tengo que sumar 2x al cuadrado. ¿Ya? Listo. Profe, o sea, lo que me falta, lo que te falta, eso es con lo que tú vas a trabajar. ¿Con lo que te falta? Con esto vas a trabajar. O sea, con esto, esto tú lo vas a distribuir acá. Profe, o sea, como a ver, diciendo 7x al cuadrado ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué color vas a apropiar? 2. Esto, con esto voy a trabajar al profe. Profe, 2, puede ser 2 por 1 o 1 por 2. ¿Ya? ¿Cómo lo he puesto? Mira, colocas eso. 2 por 1. X, X. ¿Por qué, profe, X, X? Porque X por X me da X al cuadrado. ¿Ya? X por X, X al cuadrado. 2 por 1, profe. 2. Estoy trabajando con este número, con lo que falta. No me trabajes con esto, ¿ah? Te trabajas con lo que falta. ¿Listo, profe, ya está? Sí, ahora verificamos si está todo bien verificando. A ver, X al cuadrado por 1 es un X al cuadrado. Un X al cubo, disculpe. Porque X al cuadrado por X es X al cubo. Y 2X por X al cuadrado, 2X al cubo. 2 más 1. 2 más 1, 3. Ah, profe, mira, encontré esto, sí. Ahora verifica el otro, verifica el otro. ¿Saldrá o no saldrá? A ver, verifica. 2X por 2, 4X. 1X por 3, 3X. 4X más 3X, precisamente, te sale esto, 7X. ¿Ves? Ya verifica. Y listo, profe. Entonces, ¿sí cumple? Sí, sí cumple. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, la factorización de todo eso, al ver que está cumpliendo, sería, ¿no? X al cuadrado, más 2X, más 3. Todo esto, y con toda esta horizontal. X al cuadrado, más X, más 3. Listo, profe. Y eso sería mi respuesta, sí. Porque ya está en multiplicación. Profe. ¿No se va a poder por aspa 5 normal? No se va a poder por aspa 5. Profe, pero si es que en el problema, en mi tarea, sí se puede, ¿lo puedo seguir haciendo? Sí. Si se puede seguir, sacando aspita simple, normal, como tú lo sabes, para acá, sigue significando hasta el máximo actualizado. Pero acá, estos 2X ya no se pueden, por eso se ha dejado ahí. Chicos, yo sé que esto, este primer modelo, no ha quedado muy bien, tímida. Yo ya sé. Es más o menos, profe. Más o menos he captado. Ya, vamos a resolver otro. Vamos a resolver otro. Para que quede, profe. Otro vamos a hacer parecido para que quede. A ver, profe, ¿qué hago? Para que quede, qué, 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 qué. Parecido, profe, ya. El 5, tú lo, eh, disculpe. El 5, hazlo, voy a resolver el 5. El 5, a ver, intentalo, ¿lo puedes hacer o necesitas ayuda? El 5 de tu libro. A ver, intenta el 5 de tu libro, chicos. El 5, inténtalo, ¿ya? Intenta el 5, por favor. Yo te voy a resolver tu libro también. Yo te voy a hacer el 11 de tu libro. Idéntico también. Pero el 5, inténtalo para que puedas verlo, ¿ya? A ver, el 11 de tu libro. Dice así. B de X es igual a X a la cuarta. Más 9X al cubo. Más 20. Intenta el 5, por favor, en tu libro, ¿ah? Mientras voy copiando el 5. Intenta para que quede, pues. Si no, pues no, yo también lo hago. Para ver dónde estás equivocado, dónde estás equivocado, dónde estás saltado, ¿no? A ver, el 11. A ver, ¿cómo hago el 11? Cuesta atención, acá chicos, a ver, vamos a fortalecer. Vamos a fortalecer este tema de mi interior, ¿ya? A ver, ¿cómo hago, profe? Las retinas, profe, las esquinas, ya. Vamos a las chinas. X cuadrado, X cuadrado. Para que salgan 6, para que salgan 6, ¿qué hemos creado? 3 por 2, 2 por 3, 6 por 1 o 1 por 6. Probamos, profe, con 3 por 2, porque estamos acertados. Las pruebas, porque estamos acertados, 3 por 6. Ya, profe, está en más, más, pues ya la dice más. Más por más, más. Ya, profe, ¿qué más de más? Ya, profe, tengo que encontrar el del medio. ¿Cómo consigo el del medio? ¿Esto tengo que conseguir? No. Eso no tiene que... Bueno, eso sí se tiene que conseguir, pero no se va a trabajar con eso. No se va a trabajar y colocar acá, ¿no? No, no, no. Acá busca, ¿no? A ver, se tiene... Se debe tener... Y falta. Profe, ya trabajas con lo que falta, sí. Me trabajas con esto, con lo que falta. A ver, ¿cuánto se tiene? Se tiene... 23. No, disculpa, disculpa. No se tiene 23. ¿Cuánto se tiene? A ver, ¿cuánto se tiene a las reglas? ¿Qué está ahí? 3 más 2. 3 más 2. 5X al cuadrado están teniendo. 3X al cuadrado más 2X al cuadrado, 5X al cuadrado. Eso es lo que tienes. ¿Cuánto debes de tener? 23X al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto te falta, Angelina? 18X al cuadrado. ¿Cuánto? 18X al cuadrado. Excelente, Carlos. Te falta 18X al cuadrado, Carlos. Y con esto, precisamente con lo que falta, es lo que tú debes conseguir. Profe, 18 y yo continúo multiplicando 9X2, 2X9, 6X3, 3X6, 18X1, 1X18. Profe, ¿cuál el hijo de todos ellos? ¿Cuál el hijo de todos ellos? 2X9. Yo te recomendé, ¿sí o no? ¿Qué te recomendé? ¿Qué te recomendé? Por la altura yo no te recomiendo. 9X2. ¿Cuál? 9X2. ¿Yo qué te recomendé? 2X9. ¿6X3? ¿Qué te lo dirías siempre? Yo te recomendé. El menor. El que estás más cerca. 6X3. A los que están cerca, pues. Eso es vital. 6X3. No te vayas a olvidar. 9X2 están más o menos cerca. 6X3 o 18X1. ¿Cuáles están más cerca? ¿Cuál de ellos? 6X3. ¿Cuál de ellos son los más cercanos? Es cuestión de esfuerzo, ¿no? ¿Cómo lo ha planteado, ha querido que salga? Pero la gran mayoría piensa en lo más cercanito. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta de que la profe, 6X3, como se la rodea, vamos a colocar. ¿No? Porque si no vas a probar acá, no te va a dar derramia, te va a decir, no, que no sirve para la matemática. ¿No? Todo hay club, hay tácticas, hay cubanas. La profe, 6X, 6 por 3, 18X por X, X al cuadrado. Y acá profe, ahora sí. Verificando, muchacha, verificando. A ver, verifica. X al cuadrado por 3X, 3X al cubo. X al cuadrado por 6X, 6X al cubo. Suma. Más, más, porque acá sale más. 3 más 6, 9X al cubo. ¡Oh, mira, profe! Ahí está el 9X al cubo. ¡Ah, ya! Entonces cumple, sí, cumplió la izquierda. Ahora vamos a probar con la derecha. ¿Cumplirá en la derecha o no? 6X por 2, 2X. 3X por 3, 9X. Súmalo, ¿cuánto sale? 21X. Profe, mira, 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 mira. Oh, profe, mira, cumplió acá y cumplió acá. Entonces, la ubicación de tus números estaba bien. ¿Ya? Estaba bien la ubicación. Profe, y si cumple acá, pero acá no cumple, ya, pues acá puedes jugar. Con el orden, ¿no? Al revés. Y te vas a ver, por ejemplo, aquí, lo saco a los 3. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 más 6, 24. Profe, de repente estaba acá 24X y tenía que ser al revés. ¿Te das cuenta? Es cuestión de jugar nomás con lo que ya te está pegando. ¿Ya? Entonces, todo el coído. Me he jugado, porque salió exacto. Ya, salió exacto bonito, porque salió todo bonito y por suerte. ¿No? Como ya concluya, para que salga del toque, no es el problema, sin mucha confidencia. Listo. Profe, ¿ya acabó? Sí, ya acabó, porque ahora lo que tienes que hacer es agarrar horizontal. Un fraccio, o la copaculización sería, X al cuadrado, más 6X, más 3. La otra pareja sería, X al cuadrado, más 3X, más 3. Listo, profe. ¿Ahí acaba? No. No, no acaba ahí. Profe, pero ahí te dijimos que acababa. Sí, que hice hace rato que acababa, porque esto no se podía factorizar. Pero esto no se puede factorizar, profe. Porque con 3, 3 por 1, no tengo 6. Pero esto sí se puede seguir factorizando. ¿No? ¿Cómo, profe? A ver, vamos a ver. Ojo. Vamos a factorizar la pegue loco, ¿ya? A ver, ¿cómo te dice? ¿Por qué? ¿Por qué estás metado así que es lo que no? A ver, vamos a ver. A ver, profe. Usted me dice que esto, a ver, vamos a ver. ¿Se podrá seguir factorizando o no? A ver, factorizando. A ver, ¿quién es? X, X, 2 por 1. X por 1, X. X por 2, 2X. Lo sumas, 2 y 1. Te sale 3X. ¿Ves? Te podría. Entonces te sale así. X más 2, con X más 1. Ah, profe. Profe, sí se puede, sí se puede. Mira, sí se podía factorizar. Claro. Si es que se puede factorizar, lo sigues factorizando. O sea, tu respuesta no era así. Sino que debió haber sido así. X al cuadrado más 6X más 3. Porque esto sí no se puede. En cambio, esto sí se convirtió en X más 2, X más 1. En tu problema te pudo haber pedido, ¿no? ¿Cuántos factores primos tiene? Profe, 2. No, eran 2. ¿Cuánto era? 1, 2, 3. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con esos problemitas, esos de cajín. Ya, hay que tener mucho cuidado, por favor. Listo, chicos. Listo, creo que me excedió demasiado el día de hoy. Como te dije, el tema estaba recuento empezado. Ya no hicimos divisores binómicos. Además, ese problema, ese sistema lo veremos más adelante, ya en los ejercicios resolviendo. Pero me he enfocado más que nada en el ASPA doble y el ASPA doble especial. Quiero que quede bien claro eso. Y te voy a dejar de tarea, eso nomás. ASPA doble y ASPA doble especial. Ya, los modelos que hemos trabajado. Listo, chicos. Muchas gracias por tu atención. Y eso sería todo. Todo bien, ¿no? ¿Hay alguna duda? A ver, reacciones. ¿Todo bien? ¿O hay alguna duda? Vamos a ver las reacciones. ¡Allá! Todo bien, Angelina. Las reacciones, por favor. A ver. Salvador, ¿todo bien? Seara, ¿bien? Carlos, ¿bien? Falta Fernando y Alessandro. A ver, ¿todo bien, Alessandro? Fernando, ¿duda? Todo bien, Alessandro. Fernando, a ver, ¿duda es así? Y todo bien así. A ver, ¿qué dicen? Ah, ya. No, pues no sé cómo. Ah, ya, está en PC. En PC si estás, ahí abajito dice reacciones. Y también tiene el alato. Pero bueno, ya entendí. Me imagino que se entendió. ¿Sí entendí? Ya. A ver, ya. Otra y me debe llamar lista, ¿no? Porque yo comienzo del día, llamé, a lo mes de la hora, llamé lista. Los que faltan a ver, me dicen su asistencia, por favor. No, 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 no. Pasamos a ver el cel. ¿Dónde está el cel? El cel, el cel, el cel. ¿Dónde estás? ¿Esto será? No está, no está, no está. No hay, no voy. Ya, acá está el cel. Profesor, muere, me dice él. Ya un momentito, hijo, bueno, y te voy a... ¿Dónde lo mal está? ¿Dónde está? No hay. Ya vamos a compartir parte de lo que esté. Ahí estamos. Vamos a buscar el de, si la acá está. Y a ver, Mía no ha venido. Junior Jose tampoco. Carrillo tampoco. Jorge. Salvador. Se asistió, ¿no? Salvador, acá está. Tarde ha venido. William tampoco. Jimena tampoco. Mariciero no ha venido. Yambiel tampoco. Carlos se ha venido y Rocío, bueno. Ya. Todos están asistidos. Todos están marcados en lo que ha venido hoy día. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao, chao.